Marbella Crea presenta hoy en El Ingenio, pues unos artistas estupendos y con muchas ganas de trabajar y de hacer cosas interesantes. Ellos vienen de diferentes puntos, algunos de San Pedro, de Marbella, de Ronda, paisano mío también. Y bueno, son todos unos genios. Vamos a hablar con ellos, que se presenten cada uno de ellos y nos cuenten qué hacen, cuál es su especialidad. Lo hacen profesionalmente cada uno de ellos. ¿Qué tal? Bueno, tú que te tengo aquí más a la derecha. Cuéntame, ¿cómo es tu nombre? Nebeck. ¿Y eres de? Marbella. ¿Y cuál es tu don artístico? ¿Qué es lo que sabes hacer? No lo llamemos don, decimos que intentamos hacer magia. Esa es nuestra intención y la muestra que traemos hoy es el intento de comunicarnos con el más allá, porque los magos y el espiritismo han tenido relaciones alguna vez. Y bueno, una propuesta bonita. La verdad es que yo creo que desde pequeños todo, ¿no? Chicos, chicas, todo, hemos soñado con la magia. Y todo hemos intentado, tanto sea por las cartas o con otros materiales, ¿no? Por ejemplo, los tuyos, ¿qué utilizas? Bueno, utilizamos de todo. Los magos utilizamos cuerdas, cartas, de todo un poquito, como puedes ver. Estamos viendo resultados. Como puedes ver. Pero realmente que es un mundo de ilusión, ¿no? Porque es la magia, ¿no? ¿Qué es para ti la magia? Bueno, es una muy buena pregunta. La magia podría ser, como decirlo, es aquello que queremos conseguir y que en el caso artístico de la magia, por supuesto, pues la verdad, la magia puede tener muchísimas explicaciones, pero en el caso artístico sería intentar ilusionarnos con aquello que la gente le da esperanza y nosotros de alguna forma intentamos transmitirlo en un mensaje subliminal. Bueno, es que es un poco complicado, ¿no? Pero ilusionar, digamos que es ilusionar. Como está haciendo él, ¿no? Ahora me ves, ahora no me ves, ¿no? Claro, claro. Marquia Potagia. ¿Nos presentan los compañeros? Claro, mira, él se llama David, el mago chamán de Torremolinos y mi compañero también, Franque, de Ronda. Bueno, David, cuéntanos, que te hemos estado haciendo ahí una grabación, actuando ya con tu magia y, bueno, cuéntame esto. Bueno, bueno. ¿Está bien? El más que habla, al muestro. Increíble. Sí, es que me costaba hablar porque, ¿sabes? Tener esto todo dentro de la boca es un poco difícil. ¿Pero todo estaba dentro de la boca de verdad? Sí, claro. Si no, ¿dónde iba a estar? ¿Dónde iba a estar? Nada, que decirte eso. Bueno, que estamos los tres haciendo, estamos reuniendo nuestras magias para poder hacer un buen... ¿Un instrumento para la magia es quizás lo que más te trae son las cartas o otro tipo de...? Me gustan muchísimo las cartas y a mí me gustan mucho todo lo que se pueda manipular, todo lo que se pueda manejar con las manos. Todo lo que es este tipo de magia que se usa aquí así de cerca, todo haces que te pueda demostrar, ¿sabes? O sea, mira, por ejemplo, un ejemplo. Si yo tengo aquí la dama, no sé si se verá bien ahí en la cámara, si tú ves la dama, yo con las manos puedo pasar la mano y la dama se convierte en un as. Entonces, por ejemplo, eso es un ejemplo y todo eso es con mis manos, con mi forma de hacer todo. Es más, hablo mal porque yo la magia que hago es sin hablar. Todo lo que yo hago es musical, de fondo y entonces, pues bueno, eso es lo que a mí realmente me gusta y me llena, es este tipo de magia. Estaba buscando un mago que convirtió a los vistes de 50 en 500, ¿no? Él hace mi paisano, hombre, que tenía que ser de ronda, ¿eh? Solo lo hago para mí, hola, ¿qué tal? Solo lo hago para mí. Pues si no, todo el mundo se aprovecharía. Que no, qué broma. Bueno, fíjate que ya ronda de por sí es una ciudad muy mágica, ¿eh? De todo su entorno. Yo creo que ahí puede ser grandes artistas como de Marbella, de San Pedro. Y cuéntame, ¿cuál es tu especialidad en lo que es el mundo de la ilusión? Lo mío es muy diferente a lo de ellos, porque mi especialidad es magia infantil. Aunque hago cartas, hago cartomagia, hago magia en escenarios, hago magia para adultos, pero mi especialidad es más infantil. Pero, ¿qué pasa cuando actúo para mayores? Pues que intento infantilizar a los mayores. Es decir, sacar el lado infantil, el niño que todo mayor y todo adulto tiene dentro, yo intento sacarlo. Y aunque el público en ese caso no son niños, pero yo actúo con ellos como si fueran niños. Y siempre intento que la magia sea divertida, sea entretenida y que participe mucho. Todos los magos tienen sus palabras magia. ¿Cuáles serían las vuestras? ¿Abra cadabra? Yo también utilizo mucho el chasquido, sí. Sí, sí. Bueno, pues esto, ¿cuándo se va a desarrollar? Contarme un poquito, invitar a la gente a que vengan, ¿no? A que participen, a que estén ahí, ¿no? Yo creo que hay muchas personas... Estamos a punto de empezar ya, sí, sí, sí. Bueno, pero sí es verdad que, porque aquí salen unos premiados que creo que el año que viene... Ah, en noviembre. ...en noviembre hay una gala, o no sé exactamente, no me entra muy bien, pero en noviembre los premiados de hoy, los tres primeros, creo que actúan en esa gala. Que ya se dirá cuál es, pues no sé todavía cómo será. Que los niños que tengan este sueño de ser mago, que se inicie a ello, que sigan practicando y que se presenten también. Contrante es mejor, porque es muy divertido, se aprende muchísimo, se aprende a hablar con la gente, es comunicación, es social, o sea que tiene todo lo que tiene es muy bueno. Pues enhorabuena por lo que hacéis, que es muy divertido y, bueno, pues vamos a ver qué ocurre aquí dentro hoy. Gracias. Muchas gracias a ti. Mira, esto queda muy bien así en la cámara. Gracias.